El Aguajero El Aguajero que me está cayendo, mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el Aguajero ya queda muy poco El Aguajero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el Aguajero ya queda muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de Aguajero Me estoy congelando Ya no aguanto más de Aguajero Me estoy congelando Pero que ritmo les traigo con el sabor Y saltando, saltando, saltando ¡Ey! 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 ¡Ah! Para mi cosa fue por la mañana Tú sabes, compa, que anduve gozando Y allá en Guajaca, que anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sabroseando Para mi cosa fue por la mañana Tú sabes, compa, que anduve gozando Y allá en Guajaca, que anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sabroseando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Y como brillan esos teclados, patinación Y como llora, como llora, esa guitarra, patinado Palmas arriba, que suelen los timbales, palmas arriba, que suelen los timbales Saltando, saltando ¡Huepa! 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 Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Y este es el nuevo ritmo que te traemos para bailar La esencia musical, en la nueva región de Chile Y la vueltecita, ay que rico, suavecito, ay que rico Y la palmita viene arriba, si no, palmas, 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 palmas ¡Huepa! Gracias.